Críticas y memes por el beso de Teofilo Gutiérrez al escudo del Junior de Barranquilla El chaval deportivo Cali se hizo presente en los entrenos antes del vuelo con el América Sean bienvenidos a esta Deport Cali News Bueno gente empezamos a decir críticas y memes Teofilo revolucionó las redes tras aparición con Junior El exjugador Tiburón hizo parte del homenaje en el que besó el escudo y lloró con el recibimiento Sin duda Teofilo Gutiérrez es uno de los jugadores más queridos por la hincha del Junior Y en medio del acto inaugural de la ventana de campeones homenaje al Tiburón El no podía faltar al capitán deportivo Cali Sochi y se llevó todos los reflectores Besó el escudo una y otra vez Un lágrimas y hasta dejó la abierta puerta para volver En las redes sociales algunos hinchas azucareros mostraron su monestia con Teo Pues se avecina en el Clásico frente al América de Cali Que será el próximo y creen que deberá estar enfocado con su equipo El barranquillero no pudo evitar los memes y se hace tendencia en redes sociales Como vemos humor Aquí les muestro los memes que sacaron Primero de humor FPC Lo que de verdad te gusta La que te toca verla contente Mañana los compañeros de Teo cuando lleguen al entrenamiento al Cali Los hinchas del Cali viendo como Teo hizo la camita del Junior y se sacó Saca la mundá en el evento ¡Curranmero! Y si Teo solo está aprovechando para despedirse de los hinchas de Junior Como quería que el Cali pierda una final 5-1 Contra el Junior con penal fallado por Teo Arroa Dios Aquí tenemos otro Teo con la camita del Junior Salgancen Quiero estar solo Pues bueno gente Estas fueron las reacciones de los hinchas Tanto el Deportivo Cali como el Junior Tras el beso del Junior En... Pues en el posil de regreso de Teo con el Junior de Barranquilla Que además pues se dejó como la puerta de verdad Un posil de regreso Sí Yo digo Por mi parte yo no lo veo mal ¿Por qué? Es un equipo del alma Un equipo de la vida Que diga bueno Pues con el Cali no lo haces Porque es tu equipo Es tu club actual que jugas Pero no No es como el equipo que me diga Bueno Este es mi equipo del alma No Si Junior fue a tu casa en un fútbol colombiano Y es más querido por vos Pues no le veo problema que vaya yo Y pues llore Y se da un besito al escudo Pero sí lo que Teo descontento al hinchal del Cali Fue porque Junior Teo se va a estar ya Sabiendo que mañana Se va a jugar un clásico Dice no Es que le interesa estar concentrado Y listo para no De pronto un descanso Te va a quedar Pronto yo a ir al partido Y aprocho por decir Bueno Aquí me despido bien del hinchal Del Junior Que me recibió Que con ellos ganamos 5 títulos Y todo fue muy emocionante Pero listo ya Ahora No sé en 13 en el partido De la América Que es muy importante Porque el Cali se juega El pase A los octavos de final A los cuartos de final Que diga A los cuartos de final O alguna de los cuartos de final Final Es que pues No sé ustedes que piensan En comentarios Díganme Les gustó que Teo usará La camiseta al Junior O Que Teo se perder Sacan la oportunidad De poder despedirse con chichas Como se merece Y solo enfocarse en el partido del Cali Te los leo en los comentarios Bueno gente Continuando con las noticias Y Deportivo Cali Banderazo de hinchas Ante el Clásico Deportivo Cali Llega mucho En la visita a América En el pascual Que revisa una posibilidad directa De mantenerse en la carrera Por el cupo a los ocho Su afición Los hay Y por eso Visita Los entrenamientos El cuadro Beniblanco Llegará a ser A ese partido Ubicado en la casilla 14 La tabla de posiciones Seguindo y 7 puntos Es uno menos Que su rival de turno Que está noveno Partido directo Es una de las últimas oportunidades De superar un rival Que por ahora Tiene más puntos Y meterse definitivamente En la lucha Por el cupo a semifinales Lo jugará En condición de incitante Así que sin la posibilidad De contar con su afición Parte de ellos Optó por acudir Al último entrenamiento Previo al partido La voz aliento Se da desde ahora Decenas de ellos Acudieron con las pancartas Del frente radical Sombrías, camisetas Y demás Alusiones al equipo Estuvieron a un lado De la práctica Deportivo Cali Lo destacó en sus canales Oficiales del Cali Soy del Cali Es la alegría de mi corazón Banderazo a la hinchada Tras culminar entrenamiento Todos juntos Por el Clásico Será el partido Número 294 Ante América Y uno que llega Cargado de mucho dramatismo Los dos Seguirán una buena parte De sus posibilidades De clasificar Cuadrangular final De la liga Betplay Será además El cuarto clásico Ante Porto Cali De América En el semestre El que ya se jugó En la liga lo ganó un cuadro Mara Escarlata Uno por su El día El debut era falto de América Además un empate Un triunfo En el elenco Verde blanco Vienen de un nuevo capítulo Entonces aquí dice Deportivo Cali Destaca el banderazo Esos hinchas Pero yo del clásico Entonces aquí un tweet Que dice Deportivo Cali Arroja Deportivo Cali Del Cali soy Del Cali La alegría de mi corazón Banderazo a la hinchada Tras culminar el entrenamiento Todos juntos Por el clásico Hashtag Vamos Cali Y aquí pastemos Las fotos Vemos una por una Pues bueno gente Con esto Llegamos al final De la noticia No olvides como siempre Like, comentario, suscripción Seguirme en todas mis redes sociales Como siempre Yo te lo dejo acá abajo En la parte de abajo En la descripción De si No olvides como siempre La campanita Para que YouTube Te notifique cuando yo Esté subiendo un video O no Yo me despido Por el día de hoy Y nos encontraremos En una próxima ocasión Adiós Adiós Adiós